¿Qué es la crisis en Televisa? En redes sociales circula un video, el cual señala que Televisa decidió poner a la venta a su grupo radiofónico, y esta situación podría provocar la caída del imperio de Marta de Bail. Asimismo, explica que por más de 20 años, la periodista disfrutó y aprovechó su espacio que sirvió como catapulta en su carrera profesional. Según el economista, Grupo Televisa pondría a la venta el 50% de su participación que mantiene en el sistema Radiopolis. Dicha empresa de radio solo mantiene el 9% de la radio en México, lo que representa solo el 1% de las utilidades de Televisa, razón por la que planea venderla.nl. ¡Gracias!